La cultura y las artes son pilares en la construcción de la narrativa e identidad de nuestras naciones. A continuación en la mesa, ilustración y coleccionismo, la creación de los museos nacionales. Salvador Rueda, director del Museo Nacional de Historia. Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología. Andrés Zúbeda, director de conservación e investigación del Museo Nacional del Prado. Y el historiador Tomás Pérez Bejo compartirán impresiones sobre el tema. Hola, buenos días, buenas tardes en España. Mi nombre es Tomás Pérez Bejo. Y iniciamos una especie de mesa de redonda discusión entre los directores de tres museos importantes. Antes, como inicio, les voy a plantear, que yo creo que me ha ocurrido que es una buena idea, una pequeña historia que tiene que ver con un pintor español relacionado tanto con México como con España. El 4 de marzo de 1960, Ramón Gaya, un pintor español que vivió en México durante casi 15 años, llegó a México con el Sinaia, como otros muchos exiliados, y regresó a Europa, todavía aún a España, en 1952. El 4 de marzo de 1960, como les decía, regresa a Madrid. Después de 21 años de exilio en México y varios países europeos, lo primero que hace, según nos cuentan sus memorias, es volver al Museo del Prado, que había sido también, según él mismo también, el primer lugar que había visitado cuando todavía adolescente, había ido a Madrid, desde Murcia, que es donde había nacido. En sus memorias justifica esta primera visita, no olvidemos que es alguien que regresa 21 años después, su primera visita al Museo del Prado, antes que a cualquier otro lugar, en que el Prado no es un museo, sino una patria. Una afirmación más compleja de lo que en una primera aproximación podría suponer, era que posiblemente para Gaya la única verdadera patria sea la pintura. En ese sentido, el Prado no es tanto el templo donde se guarda el alma de España, sino algo más etéreo que es el alma de la pintura, pero que me sirve muy bien para introducir el tema de los museos como lugares de memoria. Los museos, no parece necesario precisarlo, pero a veces es necesario recortar lo obvio, son mucho más que un lugar donde se guardan objetos del pasado. Son sobre todo lugares de memoria en el que las sociedades recuerdan, escriben e imaginan su pasado. Un asunto éxtel de la memoria, que no es éste de moda, sino que vuelve una y otra vez como objeto de discusión, el pasado que no cesa. Para hablar de este y otros temas, contamos con la presencia de los directores de órganos del Museo Mexicano, Antonio Saborí, del Museo Nacional de Antropología, Salvador Bueda, del Museo Nacional de Historia, y el director adjunto de Conservación e Investigación del Museo Nacional del Prado de España, Andrés Cúbera. No voy a leer sus currículums, porque creo que sus desempeños actuales dan cuenta de manera más que obvia de una brillante carrera académica, y sobre todo porque nos quitaría buena parte del tiempo del que disponemos. La primera pregunta que me gustaría hacerles, me gustaría hacerles a los tres, porque creo que sería la forma mejor de introducir este debate, sería un breve recorrido por el origen y el proceso de construcción de estos tres museos, su papel como lugares de memoria, qué es lo que se recuerda en ellos, cuál es el origen de sus colecciones. Es una pregunta que va dirigida a los tres, les pediría que sean no demasiado amplios, porque no tenemos mucho tiempo, y ya sé que cada uno de ellos podría tener la hora para contar su museo, pero sino para que las personas que los están explicando se hagan un poco una idea de cómo han nacido estos tres grandes museos, y cuáles son los objetivos que se plantean cada uno de estos museos. No sé en qué orden quieren empezar, me da exactamente lo mismo, si quieren sigo el orden en el que aparecen en mi pantalla para simplificar el asunto. ¿Les parece bien? Me parece, perfectamente, sí. Andrés, Andrés Úbeda, estás el primero en mi pantalla, no quiere decir que seas el primero en el reino de los cielos, sino solo que estás en mi pantalla. Puedes empezar. Pues encantado, Tomás, muchísimas gracias. Gracias a la Fundación BWA, encantado de conoceros, Salvador y Antonio, y paso brevemente a contar las líneas fundamentales de lo que yo creo que puede introducir el tema que estás planteando. El Museo del Prado abrió sus puertas el 19 de noviembre del año 1819, cumplimos en el año 2019 nuestro segundo centenario, nuestro bicentenario. Las colecciones del museo tienen un triple origen, que es la colección real, de donde procede una parte de lo mejor que conservamos. Luego, tiene que ver con incorporaciones relacionadas con el Museo de la Trinidad, un antiguo museo que dejó de existir, un antiguo museo madrileño, hijo de la desamortización de los años 30, que exclaustró primero órdenes regulares y luego a todas las instituciones eclesiásticas, cuyo patrimonio pasó en parte al Estado y luego posteriormente a este museo, del cual pasó directamente al Museo del Prado. Y el tercer origen, que es también muy querido por nosotros, es la propia incorporación de acervo a partir del año 1819, que es muy importante, porque es el que ha configurado de una forma más libre y más voluntaria por parte de donantes, por parte de instituciones públicas, por parte de todos aquellos, como digo, públicos o privados, que han querido desde hace 200 años al Museo del Prado. Eso ha conformado una colección bastante coherente fundamentalmente como consecuencia de ese origen de la colección real y que configura de alguna forma su esencia. Es decir, una de las grandes acervos, una de las características más importantes del Museo del Prado es que es un museo autoreflexivo, es un museo que permite mostrar cómo distintas y sucesivas generaciones de artistas, desde Tiziano hasta Picasso o mucho más allá, se han fijado en sus colecciones para su propia colección artista. Es decir, como decías antes, no es solo una colección, sino que es un lugar de memoria, en el sentido más amplio del término. Gracias, Andrés. Le doy la palabra a continuación a Antonio Saborí, director del Museo Nacional de Antropología. Por supuesto, si ustedes tienen preguntas, cuestiones que hacerse, no se reprima. Incluyendo. Antonio, te doy la palabra. Gracias. Gracias. Encantado de estar acá. Tal vez el camino que deba seguir es el inverso al de Andrés. Empezar en el presente para caminar hacia atrás. Tanto el Museo Nacional de Antropología como el Museo Nacional de Historia son fruto del desgajamiento del Museo Nacional que se creó en 1825 y que amasó una importante colección de objetos, de pinturas, de libros, de infinidad de temas relacionados con la historia natural, con la historia, con la arqueología, con la antropología a lo largo del XIX y que en el XX se desgajan de este Museo Nacional, de este punto de partida, digamos. La primera colección que sale para tener una casa propia, digamos, es la colección de historia natural. La siguiente la conoce mucho mejor Salvador y ahora nos la va a contar, que es la colección de historia que se desgaja a finales de los 30, principios de los 40 para ocupar el espacio del castillo de Chapultepec. Y las últimas colecciones que se desgajan de la misma cuna son la colección arqueológica y etnográfica que vienen al Museo Nacional de Antropología en 1964 y una colección importante de pintura virreinal que va a conformar el nuevo Museo Nacional del Virreinato también en 1964. Este es, así, rapidito, el origen de las colecciones. De ese Museo Nacional, el Museo Nacional de Antropología conserva la biblioteca que se empezó a formar entonces desde los 1830 en el Museo Nacional y que fue creciendo a lo largo de las décadas y la colección arqueológica, la colección etnográfica y una importante osteoteca también aquí en el interior del Museo Nacional de Antropología. Gracias, Antonio. Salvador. Muchas gracias, Tomás. ¿Cómo están, Andrés, Toño? Y dar las gracias a la Fundación BBB, BBB-A por esta invitación y voy a tratar de dar las pinceladas de fondo a la explicación que acaba de dar Toño que ha sido realmente muy completa dentro de su de su explicación pues de por sí sintética que no había no hay otra opción. Las colecciones propiamente del museo nacen con el Museo Nacional el 19 de marzo de 1825. En ese momento se acababa de separar México de España y junto con la discusión de cómo tenían que ser las formas de gobierno en México se tenía que ir construyendo una memoria propia. Entonces tiene dos ramas. Una, las colecciones que ya se habían ido formando desde el cuando menos el siglo XVIII por el Boturini Lorenzo Boturini y por los sabios que muy bien ha trabajado Toño Sabonetti seguro al ratito nos va a platicar de ellos con el descubrimiento de piezas arqueológicas el 13 de agosto de 1790 curiosamente el mismo día de la caída de Tenochtitlán en 1521 pero esto en 1790 y empieza a recuperarse la idea de un pasado propio mexicano arqueológico y esas piezas se guardan en el en la universidad en 1825 se llevan al a un costado del Palacio Nacional se funda el Museo Nacional que era básicamente pues una publicación no tenía salas y no se había hecho nada especial y entonces se le ocurre a alguien hacer una convocatoria para recopilar todos aquellos objetos que tuviesen que ver con la historia de la guerra e independencia como se pueden imaginar llegó cualquier cantidad de cosas desde armas rotas pedazos de ropa sombreros documentos rotos de cualquier cantidad de cosas y se hizo imposible crear así el museo entonces nace la idea de tener que ir organizando y catalogando cada cosa y se fue depurando poco a poco se fue depurando a lo largo de los primeros 20 años hasta la fundación del primero museo imperial y después del museo nacional concibiendo la historia de méxico desde los dinosaurios hasta el día de ayer y es en 1910 cuando se separa la la historia natural de la historia cultural con la fundación del museo de arqueología historia y etnografía y la biblioteca de la que está hablando toño en 1939 se funda el museo nacional de historia que se cambia aquí al castillo de chapultepec en el 44 y se separan las colecciones de historia de las colecciones de arqueología y hay un debate interesante que seguramente también antonio nos platicará un poco más de eso un debate interesante porque las colecciones de historia son básicamente reliquias en el sentido pues digamos amplio de la palabra que tiene que ver con la memoria de acontecimientos y de personas y en el caso de la arqueología hay un juego entre si es arte arqueológico o si se trata de mostrar la la arqueología como una ciencia dura en el 64 se separan las colecciones de historia del museo nacional y se van una buena parte al museo nacional del virreinato las colecciones de historia venían básicamente del arte desamortizado igual que en el proceso que nos platicaba Andrés hace un ratito y otras con la creación y después desaparición del museo de artillería y entonces todas las armas y banderas etcétera de los acontecimientos militares que para la época de fines del siglo XIX y quizás hasta ya muy bien entrado el siglo XX son los acontecimientos militares los que son pensados el motor de la historia y entonces así fue como se fueron conformando las primeras colecciones después llega una buena colección de numismática en 1917 se compra una colección particular con indumentaria con objetos de uso personal con joyería relojería etcétera y le van dando un cariz mucho más civil al Museo Nacional de Historia y hasta llegar a nuestros días en donde hemos buscado darle un sesgo mucho más a lo que es la vida civil que al proceso militar aunque no tenemos tampoco tantas opciones para utilizar objetos en momentos claves de cambio político Gracias Salvador Retomo lo que decía acaba de decir Salvador porque claro los museos guardan objetos es decir en los tres casos que ustedes cuentan están hablando de los museos que cuentan una historia pero que cuentan una historia no utilizando palabras no utilizando textos escritos sino que utilizan objetos como elemento de ese discurso creo que sería bueno que reflexionasen un poco sobre esto ¿cuál es la diferencia entre los objetos y los textos escritos a lo largo para contar una historia y cómo resuelven cada uno de sus museos este interés en contar una historia a través de los objetos y cada uno de sus museos qué historia cuenta porque yo creo que también eso es importante es muy buena pregunta si quieres empiezo yo nada más para echar a andar la discusión y picarles un poco la cresta Andrés y a Toño nosotros buscamos que los discursos históricos tú has participado en alguna de las exposiciones Andrés tenga que ver con cédulas muy cortas y con el uso de la metáfora en donde sea la posición y el lugar que ocupa cada objeto en vecindad con otro lo que nos va llevando de la mano a entender y a crear una serie de sentidos para contar una historia entre menos cédulas explicativas innecesarias es mejor entre más uso de aparatos y de ciertos instrumentos tecnológicos que nos puedan echar una mano en completar la curiosidad de quien nos está viendo pero siempre pensando que la ida a un museo exige un esfuerzo intelectual por parte del visitante tiene que llegar es como si abriera un libro tiene que llegar a leer y aprender a leer y las reglas de esa lectura Toño el 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 Museo Nacional de Antropología junto con el resto de los museos que se echaron a andar en el 64 en México eh nació atado nació atado a esta a esta esta idea que debía que debía atender eh a los más pequeños en en aquellos que se encuentran al comienzo de su formación escolar y también a la vez al especialista, al conocedor, al que se puede dar el lujo de omitir la lectura de las cédulas y servirse a su gusto, digamos, en el interior del museo. Esto supuso también un acuerdo entre los curadores, museógrafos, museógrafos, para crear un relato a lo largo de la sala. La gente que acude al Museo Nacional de Antropología viene a visitar las colecciones permanentes, las salas permanentes. Hay espacios, en la actualidad hay un par de espacios para exposiciones temporales, pero el grueso de la visita se concentra en eso que no cambia, o no cambia mucho a lo largo de los años, en las salas permanentes. Y estas salas permanentes, a su vez, fueron creadas en un enorme ejercicio de síntesis, en el caso del Museo Nacional de Antropología, a partir de la mirada de un sujeto excepcional en la historia cultural, que es Miguel Covarrubias. Miguel Covarrubias sintetiza el trayecto arqueológico y a partir de ese trayecto arqueológico también se integra el discurso etnográfico. Para los que conocen el museo, el primer piso del museo está dedicado a la arqueología y el segundo a la etnografía y hay una serie de balcones que tratan desde la arquitectura de vincular estos dos espacios, de tender puentes, entre esa historia que llamamos historia antigua de México y el presente del país. Esto quisiera que me ayudara a explicar el sentido de los relatos que ofrece este espacio en ambos niveles. Y también las posibilidades de jugar con la memoria dentro de este espacio. No sé si esto se acerca a la respuesta que estabas esperando, Tomás. No, sí, sí, me parece. Más que una respuesta, lo que buscaba era un punto de debate porque yo creo que sí que hay un problema interesante de cómo el museo cuenta una historia, pero cómo la cuenta, porque finalmente no deja de ser una forma un tanto particular de contar una historia. Pero bueno, antes de... porque quiero seguir con esto, pero antes de esto me gustaría que Andrés nos contase cuál era su perspectiva. Efectivamente, tu pregunta es una pregunta sujeta a un debate, incluso a debates muy acalorados. En realidad ese es uno de los grandes debates ahora mismo de los museos, sobre todo en el ámbito de Grosajón, pero no solo, y es el de la neutralidad de los museos o la existencia o la necesidad de una supuesta neutralidad, sin entrar en cuestiones que probablemente no nos llevarían a ninguna parte en una mesa redonda como esta, que tiene un tiempo limitado. Sí, estoy de acuerdo con vosotros dos. En el Prado hacemos cosas muy parecidas. En primer lugar, el Prado actual, el Prado de hoy, el Prado del 2021, es un termómetro de la realidad, o pretendemos que sea un termómetro de la realidad social, no solo española, porque Prado aspira a una internalización, pero sino un termómetro de una realidad mucho más general. Una prueba de ello quizás sea el nuevo despliegue de las colecciones del siglo XIX, que hemos inaugurado apenas hace un mes o poco menos, en el cual hemos cambiado radicalmente no solo la ubicación, no es un cambio estético, sino que es un cambio sobre todo conceptual. Yo cada vez que he tenido que explicar esta modificación he insistido muchísimo en eso. Existe una ubicación de los objetos en ámbitos diferentes, pero no se trata de una cuestión estética o caprichosa, sino que se trata de introducir conceptos que son, en definitiva, las exigencias de la sociedad en la que vivimos, y que se transmiten a través de vehículos muy diferentes. Son unas salas muy sensibles al tema de la mujer en la pintura, al tema de la mujer en la sociedad, a la mayor presencia de la escultura, que había sido parcialmente relegada en montajes anteriores, a una cierta rebaja del eurocentrismo, que antes caracterizaba a esa colección, y que ahora se ha hecho mucho más internacional, en la medida de nuestras posibilidades, porque al final la colección evidentemente es la que es. Hemos hecho también un despliegue de la colección de la pintura de historia, que antes estaba en distintos lugares del despliegue, y que ahora, sin embargo, se ve como una galería completa, y explica muchísimas cosas. Todo esto, naturalmente, se hace con todas las limitaciones de los museos. No os voy a hablar, Salvador, Antonio, de cuáles son las limitaciones actuales en el Prado, desde luego son muy, muy grandes. La pandemia ha venido para dejar una cicatriz enorme en muchos ámbitos de los museos, y el primero de todos ellos es el presupuestario. Nosotros, como todos los museos del mundo, estamos agobiados por problemas económicos. El Museo del Prado abre todos los días, lo cual ya parece que es una misión que a veces se antoja como bastante difícil. Y las exposiciones temporales, también ha hablado Antonio de eso antes, y me gustaría también seguir por ese camino, las exposiciones temporales se han resentido de esa circunstancia. Nosotros hemos intentado en el Museo del Prado, por la propia naturaleza de la colección, hacer de eso, que es un problema objetivo, hemos intentado hacer de eso una oportunidad para trabajar y comunicar esos trabajos sobre nuestra propia colección, a la sociedad, a la gente que nos quiere y viene a vernos al museo. Estamos trabajando mucho sobre eso, hicimos en la reapertura, después del cierre de las salas, como consecuencia de la pandemia, hicimos una exposición que se llamó Invitadas, que era nuestra primera aproximación con una mentalidad feminista, en la cual trabajábamos sobre todo sobre los acervos del Museo del Prado e instituciones públicas españolas, mostrando a través de premios nacionales, fundamentalmente, la presencia de la mujer en la sociedad española del siglo XIX. Esa fue una sociedad que no solo tuvo un presupuesto ajustado, que lo tuvo, sino que también, y como consecuencia del hecho de que las piezas fueran fundamentalmente de las colecciones del Museo del Prado, pues nos permitió tenerlo abierto durante un periodo muy largo de tiempo en el cual los museos del mundo abrían, cerraban, abrían, cerraban aquí en Madrid. Afortunadamente tuvimos la posibilidad de tener una continuidad en mantenernos abiertos, pero que nos permitió, con un presupuesto relativamente ajustado, tener una exposición durante más de seis, siete meses, lo cual, dentro del ámbito de los museos, es algo bastante excepcional. Y luego, pues también, y intentando contestar también muy brevemente a tu pregunta, pues intentamos, también en plena consecuencia con lo que he dicho hasta ahora, que las exposiciones del museo tengan que verlo con lo que nosotros somos. Es decir, desde hace tiempo nos salimos, no hemos estado nunca realmente en ello, pero nos alejamos mucho más de aquellas exposiciones que se podían hacer en cualquier otro ámbito, en cualquier otro museo, aquellos blockbusters que pasean de un lado a otro, algunos de ellos enlatados, otros ya como temas repetitivos, que uno siente la sensación de que los ha visto ya y tantas veces que pierdes un poco el interés. Las colecciones del Prado intentan ser, perdón, las colecciones del Prado intentan ser el resultado de una investigación que tiene mucho que ver con nuestras propias colecciones. Bueno, creo que se abren muchos campos y un poco me están estropeando mi guión, pero no les voy a dar la opción de que me hagan a que sea niñada de el poco dinero que tienen, porque eso ya lo sabemos todos, Jesús tiene poco dinero y siempre hay poco dinero, entonces simplemente les doy la razón en esto y seguimos adelante. Pero sí me interesa una cosa que de alguna manera ha planteado ahora Andrés y que estaba pensando en plantearles al principio. Tanto el Museo del Prado como el origen de los dos museos mexicanos, que después se van a ir diversificando, se producen prácticamente en la misma época, es decir, en un lazo de tiempo de menos de diez años se fundan lo que va a ser el origen del Museo Nacional de Antropología, del Museo Nacional de Historia y el Museo del Prado, que el Museo del Prado sigue siendo el mismo, a pesar de las incorporaciones, no ha cambiado su denominación, por lo menos. Esto yo creo que no es casual, corresponde al momento fundacional de dos estados-nación y dos estados-nación que necesitan construirse una memoria y por lo tanto construyen un museo nacional y los tres museos que tenemos aquí tienen una característica en común que los tres son museos nacionales, es decir, los tres son considerados museos de la nación. Ahora, aquí me interesaría, no sé si tanto una reflexión como un comentario personal de cuáles son sus relaciones con el poder político, porque finalmente eso convierte al museo en parte de la política cultural del Estado, del Estado español en el caso del Museo del Prado y del Estado mexicano en el caso del Museo Nacional de Historia y del Museo Nacional de Antropología. Si quieren, en este caso empezamos por Antonio, que es el único que no ha empezado esta ronda. Entonces, Toño, ¿cómo te relacionas en el poder del Estado? No, yo creo que en el inicio es central este vínculo. De hecho, te diría que es una decisión política la que está detrás de la fundación del Museo Nacional en 1825. Pocos, por cierto, aparte de Lucas Salamán, quien tenía muy claro esto en su cabeza, al echar a andar el Museo Nacional, entendían que era un museo nacional y las posibilidades y las responsabilidades de un museo nacional. ¿Qué envidia con el Prado? Yo creo que es el único museo, el Prado, que nació sin problemas de espacio en 1819. Lo que le sobraba era espacio. En el caso del Museo Nacional eran dos habitaciones en la universidad y la historia en el siglo XIX es una historia de precariedad brutal hasta que se le designó un nuevo espacio en la antigua Casa de Moneda, a un costado del Palacio Virreinal, entonces ya Palacio Nacional. Sí, va vinculado a la construcción, el Museo Nacional va vinculado a la construcción de una historia. Y como bien apuntaste, Tomás, es una historia nacional. ¿Qué es esa historia nacional? ¿Cómo se cocina una historia nacional? Tampoco queda muy claro para las comunidades letradas de la joven República Mexicana en el siglo XIX. Y cuando aparece el tema del saqueo en México, se le añade al Museo Nacional el atributo de ser el contrapeso a la salida de materiales arqueológicos e históricos y quizá paleontológicos fuera del país. Todo el tiempo está vinculado al poder político. Durante el periodo de Porfirio Díaz, el largo, los 30 años de Porfirio Díaz, es central este vínculo. Si bien no hay una relación, bueno, podríamos decir muchas cosas al respecto, pero creo que no hay tiempo. Porfirio Díaz en los últimos años de la dictadura se transforma en una especie de arquitecto urbanista como le sucede a muchos en esos lugares y empieza a rediseñar la ciudad, la ciudad capital y en este rediseño va incluido el rediseño y la ubicación, reubicación del Museo Nacional, sacarlo del Palacio Nacional, del costado del Palacio Nacional hacia el Poniente, en ese entonces, digamos, un poco las afueras de la ciudad, en frente de la Alameda, en los terrenos que hoy ocupa el Museo de Arte Popular, por esa zona, se ambiciona incluso la creación de una escuela internacional de arqueología y a la postre eso sí funciona durante cuatro años, pero se atraviesa la Revolución Mexicana y el proyecto de ese gran Museo Nacional que le interesaba mucho a Porfirio Díaz tener, pues se ve postergado durante mucho tiempo. El Salvador tiene muy clara la transición en los años, en los años, en los años 40, porque en el interior del Museo Nacional se han ido formando distintas generaciones de letrados que trabajan no necesariamente para o por la política o el gobierno en turno y que están construyendo o están empeñados en la construcción, sobre todo en la documentación y luego en la construcción de un conjunto de un conjunto de relatos que están lejos de ser historia patria. No sé qué piensas tú, Salvador. Sí. Tomás, pues ya me pasó la estafeta Toño, que me perdone también Andrés, y entonces voy a tratar de darle una continuidad a lo que dice. En el caso del... Perdón, Salvador, me parece muy bien porque yo creo que es la continuación lógica, pero además solo querría añadir un pequeño paréntesis que es que en tu caso parece que no hay mucha duda porque es el Museo Nacional de Historia, es decir, pero es la historia de la nación, se supone. Sí, y además en el lugar en el que está Tomás, el Castillo de Chapultepec fue la residencia, fue construido para ser el Palacio Virreinal y después fue residencia de los presidentes del emperador y después de todos los presidentes republicanos desde Benito Juárez, a Benito Juárez no, pero a la familia del sí, digamos, de la República Restaurada hasta 1939. Pero yo creo que tu pregunta tiene un... tiene un poco de maña porque sé que has trabajado eso tanto para España como para México y entonces no solo es la relación con el poder en el caso nuestro es muy claro, es una relación que tiene que ver con el discurso de la historia y el poder. Es decir, cómo las distintas épocas han ido construyendo esta historia patria de la que habla Toño. En el caso del Castillo de Chapultepec en particular, en los años 40, 50 hasta los 70 se pintaron murales Orozco o Gorman Flores Siqueiros González Orozco pintaron murales que tienen que ver con la manera como en esos años se pensaba oficialmente la historia nacional. Ahora ya no son parte del discurso museográfico sino son obras de arte que están en el Castillo de Chapultepec y ya cambió mucho eso. Ya no estamos necesariamente ligados a una historia oficial sino que la gente que estamos aquí hemos tenido la oportunidad cuando menos la generación de Toño y mía que estábamos en estudios históricos y de intervenir en algunos de los guiones en el Museo Nacional de Historia y ya no necesariamente tienes que seguir la historia que estaba en los libros de texto para los niños. Al revés, había que abrir un poco esa historia para que los niños tuviesen otra idea de la historia patria. Pero la tentación nunca se ha dejado. El Museo Nacional de Historia tiene que moverse de todos modos con efemérides nacionales. Nos movemos en este año con la consumación de la independencia. El año que viene nos movemos con los 550 años de la muerte del Zahualcóyotl y los 150 años de la muerte de Benito Juárez y en fin, tenemos que crear exposiciones temporales que tienen que ver con este, estos temas. Pero también tenemos la libertad de hacer otras cosas como cuando se hizo la exposición de retrato que tú curaste, Tomás, y que no necesariamente tenía que ver con una imagen del poder aunque por supuesto la mayor parte de la gente que se retrataba era gente poderosa pero no tenía que ver exactamente con el poder sino con la vida personal, íntima y con los esquemas y estereotipos sobre esta gente de poder, su economía de prestigio, todo lo que contemplaba el ser parte de una élite y así como eso hemos ido construyendo otras cosas. Hace unos, un par de años se hizo una exposición sobre una pieza de plumaria y de piel que curaron Laura Fillol y Mario Olvido Moreno que es un chimali es decir, un escudo ritual y que lo que daba cuenta era que para poder hacer una pieza de esas con 26 mil plumas había detrás un imperio con una administración para cobrar los tributos con cierta exactitud y que era un imperio como todos que dominaba a través de las armas y debo decirlo así con el corazón de las tinieblas en la mano. Pero hace también unos años con la colección de 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 indumentaria que tiene este museo pudimos hacer una exposición que se llamaba Hilos de Historia y que lo que hacías es que conjuntabas distintas maneras de tratar al cuerpo femenino y masculino a través de alrededor de unas 200 piezas de las 10 mil que tiene que tiene este museo no tenía nada que ver exactamente con el poder es decir nosotros podemos ir jugando con las dos cosas pero nosotros estamos amarrados al discurso del político tanto por el lugar en el que estamos como por la manera como tenemos que ir armando cierto tipo de exposiciones ajustadas a un calendario. Gracias Andrés en tu caso la suerte ha explicado porque claro lo que tenemos es un museo que es un museo nacional pero que cuenta la historia que no es nacional es decir finalmente cuando uno está en la zona del Museo del Prado lo que se encuentra es pintura italiana pintura flamenca pintura española también ¿qué relato cuenta en ese sentido el Museo del Prado? porque yo creo que está menos claro que en los dos casos que hemos visto o no o sea es decir cuéntanoslo tú Sí yo estoy de acuerdo contigo está mucho menos claro en primer lugar porque el origen es diferente el Prado no es un museo nacional en su origen lo es ahora pero no lo fue en su origen su origen fue un museo real es decir fue el propio monarca el que sacó una parte importante de su colección española al principio luego española y italiana a un edificio que había sido concebido para otro uso diferente y ahí es donde permitió un acceso relativamente público a las colecciones de sus colecciones con una parte con una parte importante como digo de su colección y eso que lo cambia todo absolutamente es decir el sentido del museo es radicalmente es radicalmente diferente al principio nace como un proyecto borbónico ilustrado dentro de un eje de cultura ilustrada que es el eje del paseo del Prado donde hay distintas instituciones que ahí sí que hay un discurso detrás un discurso ideológico muy marcado desde la monarquía desde la monarquía que se preocupa por la ciencia por el bienestar del pueblo por el urbanismo por la solubilidad pública etcétera que tiene entre otros ejes pues el propio museo del Prado concebido por la academia de ciencias el jardín botánico el observatorio astronómico etcétera es una filosofía radicalmente distinta la que impulsa este proyecto es solo después de la revolución de 1868 cuando se convierte en un museo nacional y donde se podría empezar a buscar discursos parecidos de afirmación nacional de afirmación de un discurso político concreto etcétera pero yo creo que a veces no resultan tan claros es decir puedo marcar algunos hitos importantes en las colecciones del museo del Prado que demuestran que por parte de la dirección del museo del Prado de las lecciones sucesivas y de la dirección del museo del Prado incluso de los poderes políticos los problemas histórico-artísticos han pesado en ocasiones de una forma quizá más poderosa que el propio discurso político por ejemplo la sala más importante del museo del Prado históricamente era la sala 12 la sala transversal en el centro de su primera planta al principio el primer gran montaje ahí en la sala 12 fue el montaje de la reina Isabel que era un montaje de obras maestras se seleccionó en esa sala obras maestras desde el punto de vista estrictamente artístico por su calidad en ese momento naturalmente colocando a Rafael como el príncipe de todos los pintores pero con un discurso estrictamente artístico es muy difícil encontrar ahí un discurso de naturaleza política del poder etcétera ese montaje fue sustituido por otro que podría resultar también muy decepcionante para aquellos que estén buscando un discurso más ideológico pasó a ser la sala de Velázquez en 1899 y desde entonces hasta ahora ha continuado ahí lo cual no significa que no haya habido una sucesión de momentos históricos que hayan tenido distintas apreciaciones del Museo del Prado pero lo cierto es que la sala 12 sigue con Velázquez podríamos pensar por ejemplo en el franquismo el franquismo podía haber utilizado un elemento fundamental de la cultura española como es el Museo del Prado para hacer determinados o para construir no para construir pero sí para mostrar determinados discursos políticos construidos desde el poder y sin embargo lo que hay en esa época es un museo que la anguidece que se convierte realmente en una colección no en tal museo sino en una colección que abre todos los días es decir esa parte de trabajo intelectual de actividades sociales etcétera tal y como hoy concebimos un museo complejo en esa época están reducidas al mínimo el museo abre y cierra enseñando sus colecciones y hace muy poco más y luego con respecto al presente pues nosotros ahora mismo somos una dirección general del Ministerio de Cultura en la cual actuamos de una forma armónica con el poder y con el gobierno lo cual en el discurso establecido ahora mismo por el museo no supone esto lo digo pues muy sinceramente no supone una inconsistencia bueno se nos está echando el tiempo encima yo tenía muchas más preguntas que hacerles por lo cual les voy a hacer una que les voy a hacer dos pero fundida en una para que me la respondan porque creo que no nos va a dar tiempo para hacer más tiene que ver con lo siguiente está relacionada por eso se la puedo poner junta uno un museo es un lugar de exposición de distribución de piezas pero también debe ser o pienso yo que debería ser un lugar de investigación como conjugan cada uno de sus museos estas dos estas dos funciones museísticas es decir la exposición para el público y la investigación o los avances de investigación y directamente relacionada con esto con esta cual creen ustedes que es el futuro de los museos es decir hacia dónde caminan en estos momentos los museos y aquí sí que elitan ustedes si les quieran empezar porque sean más dejados los tres no está tan complicada la respuesta para hacerla breve la docencia y la investigación son los dos elementos fundamentales en los museos no puede no puede no puede haber un museo que no que no vigile su su vocación didáctica educativa y que olvide su su vocación o su sus deberes con la investigación son centrales esto mantiene vivo a un museo de otra manera olvidado el creo que creo que por ahí va el futuro inmediato de los museos estamos transitando por una época sumamente difícil y como como sucede casi siempre en en momentos en momentos críticos la vista estamos obligados nosotros nos tomó en este proceso aquí en el museo nacional de antropología volver la vista a nuestras colecciones es justo la hora de 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 trabajar mucho más intensamente con nuestras colecciones porque de esta investigación va a depender la nueva oferta del museo el museo nacional de antropología inició hace tres años tomás un 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 trabajo sobre la reorganización de los seis mil metros cuadrados dedicados a la etnografía eh ahí nos pilló la pandemia y por medio de estas herramientas hemos podido seguir trabajando muy muy intensamente en en esto y es y esto es tiene que ver con la propia colección etnográfica del museo eh el tener es creo que es lo más importante la el futuro el futuro está ahí lo ha dicho lo ha dicho Andrés en sus intervenciones en la oferta del Prado tiene que ver con nuevas miradas sobre su propia sobre su propia colección quizá ya no las grandes exposiciones estas eh que son una una leyenda en los medios de comunicación y que dan la vuelta al mundo eh pero sí eh con un calado mucho más inusitadamente más profundo que es ¿quién conoce mejor las colecciones que la que los propios museos? creo que por ahí va Andrés como como ha hecho alusión al museo del Prado creo que pues eh la investigación nosotros hemos creado recientemente un centro de estudios que pretende ser el embrión de un de una escuela quizás de una escuela de tercer ciclo eh en el cual estamos intentando eh ofrecer una educación alternativa y complementaria a la universidad la universidad está la universidad española pero no solo la española está cada vez más centrada en los en los cultos de estadis eh y el estudio de la pieza como también como objeto eh antropológico artístico etcétera desaparece eh ha desaparecido prácticamente de los temarios por lo menos de las universidades españolas nosotros apostamos muy seriamente por ese estudio de la pieza del estudio del de la del 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 objeto artístico eh y queremos llevar emprender una investigación por ahí por otra parte nuestro centro de estudios también está muy interesado en eh la la enseñanza de temas que no son específicamente histórico artísticos hemos abierto eh estudios de derecho del arte que es una efectividad muy nueva dentro del derecho pero en el que hemos apostado muy fuerte en los últimos años naturalmente de la mano de un despacho de abogado de Uriah Uriah Meléndez hemos también estamos trabajando también sobre temas de arquitectura de los museos sobre el tema de sobre el tema científicos naturalmente los temas de los camionetes de historia natural perdón de los camionetes científicos y estamos muy muy comprometidos con Latinoamérica es uno de nuestros grandes ejes de crecimiento de ampliación de investigación nosotros consideramos que el Museo del Prado es un museo español naturalmente no tenemos ningún ámbito neocolonial ni nada por el estilo pero sí que tiene una serie de de imágenes a veces imágenes de devoción imágenes políticas como hablabas antes que son forman parte de una historia compartida y queremos que esa historia compartida se sienta como tal es decir por ley el Museo del Prado pertenece al pueblo español pero queremos que por voluntad de la propia institución tenga un propietario universal podríamos decir el Museo del Prado pertenece a todo el mundo y fundamentalmente aquellos que tenemos una historia compartida como son Latinoamérica y estamos apostando muy seriamente por el contacto permanente con Latinoamérica y respecto al futuro pues os voy a hablar solo de un de un proyecto que es el proyecto de la el proyecto de los depósitos del Prado a partir de 1870 el Museo del Prado y por una falta de espacio que ahí sí que ya existía una falta de espacio empezó a desplegar por todo el territorio español y también por embajadas fuera de España un número importantísimo de obras de arte estamos hablando de más de 3.500 obras no llegan a 3.500 obras de arte ahora mismo en España existe un absoluto desconocimiento de la existencia de todo ese acervo es decir de ese Prado compartido y de ese Prado descentralizado uno de los grandes proyectos del Museo del Prado para el futuro inmediato va a ser tomar conciencia nosotros en primer lugar como institución la tenemos pero potenciar esa conciencia y intentar que todo el territorio español todas las comunidades autónomas donde está implantado el Prado tomen conciencia de que el Prado es una institución nacional en el sentido estricto de la palabra y que queremos estar en toda España Gracias Andrés Salvador Muy bien nada más un poco para redondear lo que ya dijo Antonio y voy a ligar a algo de lo que nos acaba de hablar Andrés en el caso de lo académico bueno los dos museos el de antropología y el de historia forman parte de una institución el Instituto Nacional de Antropología e Historia que tiene áreas de investigación y en el caso del Museo Nacional de Antropología son esas áreas de investigación no solo producen conocimiento sino producen las piezas de su museo y de los distintos museos que hay en el país de antropología arqueología etografía música todo lo que van recogiendo que se va resguardando en este mundo grande de los museos de antropología pero sobre todo en el Museo Nacional de Antropología en el caso de los de historia conseguir piezas es otro asunto y ahorita voy a ir para allá el área académica de nosotros son historiadores por un lado y restauradores por el otro historiadores que se dedican particularmente a la historia de las cosas no hay historia de los eventos no hay historia de los procesos para eso recurrimos a los historiadores por ejemplo de estudios históricos o de alguna otra institución sino gente que se especializa en la historia de las tecnologías en la importancia de un resorte que lo mismo servía para mover un rifle que un reloj que una máquina de escribir ese tipo de historia y de historia del gusto también ahora bien en cuanto al futuro y en eso voy a ligar un poco a lo que está platicando Andrés el Castillo Chapultepec tiene el mismo espacio desde 1944 cuando abrió que el día de hoy y han crecido sus colecciones y de repente se han sangrado sus colecciones es decir que han ido creciendo ahorita en la actualidad tenemos cerca de 100 mil piezas cuando se abrió había 56 mil llegó a tener muchas más pero con la apertura del Museo del Virreinato apertura de museos regionales la apertura del Museo las intervenciones se fueron yendo muchas piezas y aún así ha seguido creciendo y hoy es un museo en términos de sus colecciones voy a decir una cosa que tal vez esté mal pero así es como lo pienso es un museo obeso es decir en el mismo espacio está nutriéndose cada vez más de piezas y hemos buscado en los últimos años darle además un perfil y el perfil tiene que ser el de la vida civil no la vida no la vida cotidiana no las rutinas sino la vida civil este espacio real de la de la historia que es el de la convivencia el del debate la creación el de el del vivir día al día y le hemos buscado hacia incrementar las colecciones de indumentaria tenemos la idea de que podemos hacer pues uno de los mejores museos públicos de latinoamérica en cuanto a su colección de indumentaria y cuál sería el futuro pues yo pensaría a lo mejor bueno los museos siempre son una tarea inconclusa irán cambiando con las necesidades de 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 la gente que lo está haciendo y la gente que va a verlos pero yo pensaría que algún día tendríamos que idear una exposición por ejemplo de indumentaria que juntara la del museo de antropología con la nuestra no habría espacio entre el de museo de antropología y la nuestra para hacer eso y además acompañarlo con todas estas piezas que tendrían que explicar la indumentaria pinturas este aretes collares abanicos un área de de indumentaria que ya no sabemos cómo se usaba y para qué se usaba ligarlo con los antropólogos físicos y saber qué formas le daban al cuerpo y cómo concebían al cuerpo humano en ciertas épocas por ejemplo me sorprende nosotros tenemos un vestido virreinal que pesa 20 kilos que seguramente era para una muchacha de unos 13 o 14 años y no podría hacer esto no podía levantar las manos tenía que estar en un banco llena de piezas de plata y no moverse más que mover el abanico y por otro lado tenemos una una pieza que pesa 800 gramos que es de de estos diseños de Andy Barhol de los años 60 hay un concepto del cuerpo de la mujer distinto ese tipo de cosas son las que creo yo que tienen que ir explicando los museos poco a poco es decir ir ligando la historia con la antropología con la estética con el arte además de resolver los problemas que acaba de platicar ahorita Andrés tanto para el asunto de la pandemia como para el de las el de las materias perdidas en las universidades nosotros tenemos aquí una buena relación con la Escuela Nacional de Conservación de Restauración y Museografía y pensamos que nosotros tenemos que ir creando nuestros propios cuadros no hay y también con la Escuela la ECRO la de Restauración de Jalisco tenemos que ir creando nuestros propios cuadros pero tienen que estar especializados en el patrimonio tangible es decir en las cosas tienen que ser gente que se especializa en lo material Bueno muchísimas gracias yo tengo muchísimas preguntas más que hacerle pero me temo que se nos está acabando el tiempo lo que sí que me gustaría es dejarles unos minutos para que cada uno de ustedes contase algo que yo no he preguntado y que les parece importante y que les parece importante que las personas que nos están viendo el público nos están viendo conozcan entonces les doy una última ronda de 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 intervenciones ya digo prefiero no hacer una pregunta sino que ustedes cuenten aquello que les parezca más relevante entonces si quieren ahora empezamos por Salvador que acaba de hablar seguimos por Toño gracias Tomás yo quiero comenzar con quiero terminar con algo con lo que tú comenzaste que es con este pintor Ramón Gaya yo voy a terminar con otro personaje ligado a las artes plásticas español que llegó en el exilio en los años 40 que era el malagueño José Moreno Villa y que la manera como explica él la historia de México lo hace con una fineza y con una exactitud que hará entender por qué es difícil hacer un discurso de historia oficial yo siempre he creído que la historia oficial de México se creó porque es tan complicada la otra historia que había que hacerla lineal si no iba a ser un desorden total y decía esto Moreno Villa decía la historia de México está en pie aquí no ha muerto nadie a pesar de los asesinatos y los fusilamientos están vivos Cuauhtémoc Cortés Maximiliano Don Porfirio y todos los conquistadores y todos los conquistados esto es lo original de México todo el pasado suyo es actualidad palpitante no ha muerto el pasado no ha pasado lo pasado se ha parado y con eso termino Gracias Salvador solo es es la el texto que acabas de citar inicia el primer capítulo del libro que acabo de escribir pero no te lo he robado o sea lo había lo había escrito antes te estoy espiando no sé tantas cosas tantas cosas que no podría no podría elegir no podría elegir una pero quizá el el que cuando pensar en pensar en en los museos es pensar en la construcción en un elemento más en en la construcción de 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 un conjunto de herramientas que nos que nos permiten volcar la volcar nuestra atención hacia 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 el pasado y sobre todo y sobre todo aunque es es brutalmente trillado hacia nuestra hacia nuestra actualidad y lo que nos interpela en en los museos los los objetos las piezas las obras de que que ahí están guardadas no está de más decirlo son 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 importantes porque son brutalmente contemporáneas no porque sean antiguas tienen tienen una tienen un peso su contemporaneidad es avasallante y esa es la que la que la que dispara la dispara todos los echan dar la imaginación cultural nos nos ubica nos desubica nos centra nos saca del centro nos nos saca el margen y nos nos integra en 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 el todo es es un es un juguete filosófico brutalmente complejo que forma parte el museo que forma parte de esta de esta construcción de de la historia y por supuesto de estos de nuestra memoria gracias andrés pues absolutamente de acuerdo con salvador y con antonio y absolutamente también de acuerdo con las con la dificultad para sintetizar tu última propuesta yo para uniéndome a todo lo que han dicho terminaría diciendo que terminaría invitando a las personas que nos están escuchando si es que no lo tienen por costumbre a visitar los museos de las ciudades que las que viven y las ciudades a las que visitan el museo yo creo que es una de las consecuencias de lo que hemos hecho hoy aquí los museos son entes extraordinariamente vivos y dinámicos entes estos objetos filosóficos que decía antonio y que sacan lo mejor de nosotros mismos o lo peor en función de los intereses de quien esté organizando lo que esté organizando y me parece que es la mejor fórmula una de las mejores fórmulas para medirle el pulso a una sociedad cada uno debe escoger el museo que le gusta tengo muy buenos amigos que son expertos en museos militares y realmente los disfrutan cada uno puede escoger el ámbito de la cultura por el que esté interesado nosotros estamos aquí en un ámbito de cultura muy homogéneo pero existen muchos más museos yo invito a visitar a conocer a reflexionar dentro de estas máquinas de pensar y de producir identidad y de reflejar identidad que son los que son los museos que es mi experiencia personal y naturalmente es la mía no se puede exportar pero son una parte importantísima de mi vida una parte de la de la de la una parte de la de las sensaciones más intensas que he recibido en mi vida lo he hecho en el interior de un museo bueno pues muchísimas gracias Andrés muchísimas gracias Antonio muchísimas gracias Salvador aquí lo dejamos hemos cumplido ya el tiempo para mí ha sido un placer hablar con con ustedes a Salvador y Antonio ya les conocía a Andrés no y la verdad es que bueno al margen de que les conozca o no representan tres museos en que volviendo a lo que decía hace un momento Andrés he pasado algunos de los mejores momentos de mi vida entonces es un placer hablar con ustedes escucharlos yo hubiese seguido hablando mucho más porque la verdad es que me me interesa mucho lo que cuentan pero bueno es el tiempo que tenemos muchas gracias nos despedimos y que que disfruten los que nos tienen bien gracias gracias